El Teatro Miguel de Cervantes El Teatro Miguel de Cervantes Literatura, Teatro, Escultura En definitiva me encuentro en la cultura Y también en la vida real Aunque yo, como personaje físico, no soy real He sido creada especialmente para este festival Y que no es tan bien aprovechado Me gustaría presentaros a unos amigos que he invitado a venir durante este mes No son muchos, pero son de calidad Y son todas asignadas Es lo normal para un festival de teatro asignado ¡Ay! Con vuestro permiso Voy a ir acomodándome y deshaciendo la maleta ¡Sumimos aquí! ¡Ah! Esto debe ser de Caraboz de Aria De Valencia Estarán aquí El 19 de abril A las 10 de la noche Con Fólix Sueños de psiquiátrico Un texto magistral de Paco Merino y Digo Loca Es el punto de encuentro perfecto Locura Y realidad Se fusionan para invitar a la risa y la sensibilidad del espectador Los paisanos de la tintería De aquí De Villacar Nos traen Un dios salvado De Yasmín a ver El 26 de abril A las 10 de la noche Dos matrimonios Y una pelea entre sus hijos El encuentro para resolver la pelea Terminará complicándose Hasta límites insospechables Cuestionar Cuestionarse Cuestionarte Ese es el fin Guerra económica que vivimos al día de hoy Guerra Que al no sangrar Cuesta disuadar Desde el conocimiento Lucharemos contra ella Esto es de mis amigas Las hipócritas De Madrid Que estarán aquí En el temado A las 10 de la noche Con Terrores Inserios Del siglo XXI Inspiradas en la obra de Gretos Se acercan a aquellos aspectos de la vida actual Que nos atiquilan Silenciosamente La matrimonios La matrimonios Inferno Solo Y con el corazón Arrugado El 10 de mayo a las 10 de la noche Clausurarán en festival La otra parte teatro Después labrán Que nos traerá una obra de Paloma Pedrén En el túnel Un pajar Obra Repleta de humor Y broma Y una simpática deserruenza Que provocará la risa De todo el público Preparados para representarnos Mérdiz y su ser humano De Pablo Canela Tramas aplicados de Momentos de Mormé La reflexión sobre La imagen Y que tenemos La vista de la exterior Las miserias Y anteriores Que queremos ocultar Y el conflicto Que esto nos produce Recibirán con los brazos abiertos Bueno Creo que ya a estas alturas Sabrán quién soy ¿No? ¿No? Entonces Daré paso a Buena Buena ¿Sí? ¿Dónde está? Ah Concejala de pintura Que creo que tiene algo para mí Para el creador Gracias por su atención Y disfruten del teatro ¡Ajá! Como decía un buen amigo mío El mundo entero es un teatro Buenas noches a todos y todas Bienvenidos un año más al Festival de Teatro Aficionado Ya son 38 Agradecer desde aquí a todos los que han colaborado A la Comisión de Teatro A los técnicos A Gisela Lola A Nicolás A Marufa A Dani Y compañía Y a los participantes del concurso del cartel Llamo aquí al ganador de este año A Ricardo ¡Gracias! 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 Pues nada Quiero agradecer a todos Y a todos los que les he agradecido hasta ahora El esfuerzo que hacen por mantener este festival Y más en esta época tan difícil para la apertura Porque si no trabajamos todos por ella Al final va a terminar por desaparecer Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A Cetález y a Maricarmen Que nos van a leer el manifiesto ¡Gracias! 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 Como ya es la norma Y es lo clásico Pues vamos a leerlos el manifiesto del teatro Como todos los años Así que Quiero acercarnos Hace mucho tiempo El poder tomó una decisión intolerante contra los cómicos A los que expulsaban del país Actualmente actores y compañías tatrales Tienen dificultades para encontrar escenarios públicos Teatros y espectadores Y todo por la culpa de la crisis Los delicentes por lo tanto Ya no están preocupados por controlar Aquellos que los quitan con ironía y sacarnos Ya no hay sitio para los actores ni público al que dirigirse Por el contrario Durante el renacimiento En Italia los que gobernaban Tuvieron que hacer un esfuerzo importante Para mantener a gana a los cómicos Pues reunían a un público abundante Se sabe que el gran ensayo de los actores de la comedia del arte Tuvo lugar en el siglo de la contrarreforma Cuando se decretó el desmantelamiento de todos los espacios teatrales Especialmente en Roma Donde fueron acusados de ofender a la ciudad santa En 1967 El Papa Inocencio XII Bajo la presión de insistentes requerimientos Del sector más conservador de la burguesía Y de los máximos imponentes del clero Ordenó la eliminación del Teatro Tordinona Que según los moralistas Había acumulado el mayor número de legislaciones sostenas En la época de la contrarreforma El cardenal Borromeo Carlos Que estuvo activo en el norte de Italia Se consagró a la redención de los niños milaneses Estableciendo una distinción entre el arte Como máxima expresión de educación espiritual Y el teatro como manifestación profana y validosa En una carta dirigida a sus colaboradores Que citó de memoria Se expresa más o menos así Los que estamos a favor de la erradicación de las malas hierbas Hemos hecho lo posible Por quemar textos que contienen discursos infamios Para estiparlos de la memoria de los hombres Y al mismo tiempo perseguir a todos aquellos Que divulgan esos textos impresos Evidentemente Mientras dormíamos El diablo maquinó con renovada entusia ¿Hasta qué punto es más punzante En el alma de que los ojos pueden ver En lo que puedan leer En los libros de ese género? ¿Hasta qué punto es más devastador Para las mentes de los adolescentes Y de los niños la palabra orada Y el gesto apropiado Que de que una palabra muerta Impresa en un día Por lo tanto Urge expulsar de nuestras ciudades A esas gentes del teatro Como ya hicimos con las almas indeseables Por lo tanto La única solución a la crisis Se basa en la esperanza De que se organice una gran caja de brujas Contra todos nosotros Y especialmente contra la gente Que desea aprender el arte del teatro Una nueva diáscola de cómicos Que desde tal imposición Sin lugar a dudas Provocará beneficios Y ni imaginar el fragmento Una nueva representación Ese es el texto Que nos ha dejado Y por nuestra parte Nada más Solamente dejarlos Con la compañía De Cuatro Gatos Teatro Y espero que les hagan hacer Un ratito Ahora la misma Es decir ¡Viva! 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 ¡Viva!